La Dirección Administrativa de Cultura de la Gobernación de Nariño, el Programa Iberoorquestas, la CEGIP y el Ministerio de Cultura han programado el primer Seminario Internacional de Información Musical para Directores e Intérpretes de Bandas de Viento durante los días 23, 24 y 25 de mayo del presente año en San Juan de Pasto, Nariño. Seminario que contará con la participación de los siguientes talleristas invitados. Por España, Maestro Rafael Garrigós García. Y por Colombia, Maestros Javier Vinasco, Isauro Pinzón, Mauricio Medina y Vicente Fernando Salas. Además, transmite en vivo Asociación Nacional de Directores de Bandas Musicales Azodibandas. Página web www.azodibandas.com es punto justin tv slash azodibandas.